Tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. Y la verdad que este presupuesto no es más que la muestra del fracaso de este gobierno, y se explica muy claramente en la situación que nos encontramos hoy con un congreso militarizado, con disturbios planificados, con una represión planificada por el gobierno para que comenzara justo en el momento donde estaba por empezar a discutir este presupuesto. No es una casualidad, señor Presidente. Lo mismo hicieron con la reforma previsional, es un modus operandi. Cada vez que van a llevar adelante una discusión de una ley que le da la espalda al pueblo argentino y le mete la mano en el bolsillo, ustedes organizan este tipo de circo. No me voy a cansar de decirlo. Es una vergüenza utilizar la violencia institucional para llevar adelante un proyecto de ajuste y de pobreza al pueblo argentino, es una vergüenza. Yo creía que por lo menos coincidíamos en la democracia. No teníamos nada que ver en términos políticos e ideológicos, pero por lo menos coincidíamos en la democracia. Ya no coincidimos ni en eso. Nosotros somos democráticos y ustedes son salvajes unitarios. Eso es lo que son. Hoy lo han demostrado. Y el presupuesto, y este presupuesto que están queriendo llevar adelante a libro cerrado porque no lo discutieron, porque tenían firmado un dictamen antes de terminar la discusión, este presupuesto que se escribió en las oficinas del Fondo Monetario Internacional, es un presupuesto que a las provincias nos perjudica muchísimo. Puntualmente la provincia de Córdoba, una provincia en la cual ustedes obtuvieron un caudal de votos muy importante, muchas veces nos culpan a los cordobeses porque ustedes son gobierno. Quiero decir que en la provincia de Córdoba se han perdido ya más de 9.000 puestos de trabajo en la industria. En la provincia de Córdoba se han llevado adelante despidos masivos en fábricas emblemáticas para nuestra provincia. Fabricaciones militares, unas fábricas que a nivel regional tienen un impacto económico importantísimo. Se despidieron más de 160 trabajadores. A mí me tocó estar en los últimos despidos masivos que llevaron adelante dentro de la fábrica de Río Tercero. Allí pedí hablar con el director. Fui a una audiencia con él junto con el secretario general de fábrica militar de Río Tercero. ¿Sabe qué nos dijo el director? Que no solamente iban a llevar adelante estos despidos, sino que para el 2020 el presupuesto para fabricaciones militares iba a ser de cero. Este año están recortando un 27% de fabricaciones militares y el año que viene va a ser cero. ¿Qué podemos esperar, señor Presidente? En Agricultura Familiar donde despidieron 700 trabajadores recientemente, este año están recortando 33% del presupuesto. ¿Usted sabe el impacto que tiene eso en las economías regionales? Por ejemplo, en Cruz del Eje, donde estaba contando el diputado Pablo Carro que están en emergencia alimentaria, ¿sabe el impacto que eso tiene? ¿Sabe el impacto que tiene el 50% de la baja de presupuesto en el INTA? ¿Sabe el impacto que tiene en las zonas rurales profundas de nuestra provincia? Yo estoy muy preocupada, señor Presidente, muy preocupada. Me preocupa, me duele mi provincia. Es una provincia de trayectoria industrial donde hace escasa dos semanas se cerró una fábrica de zapatos que había sido ejemplo, había sido premiada hace 5 años atrás por el desarrollo tecnológico que tenía y por la capacidad productiva que tenía. La fábrica Cadene. Hoy están los trabajadores resistiendo en una carpa en la puerta. Eso están generando en nuestra provincia con sus políticas económicas, con la apertura de importaciones, con la desinversión en la industria. Señor Presidente, como feminista también me siento con la responsabilidad de hablar de los recortes en el presupuesto en políticas de género. El Consejo Honorable Instituto Nacional de las Mujeres tiene un 20% de recorte presupuestario. En Argentina mueren víctimas de femicidio una mujer cada 30 horas, señor Presidente. 139 llevamos en lo que va del año. 13 de esas mujeres eran niñas, señor Presidente, y deciden recortar especialmente en la partida vinculada a prevenir la violencia hacia las mujeres. Las mujeres somos las más perjudicadas de sus políticas de gobierno, señor Presidente. Las mujeres estamos en una situación ya de dos dígitos de desocupación y las mujeres jóvenes estamos en un 22% de índice de desocupación. Y un tercio de las mujeres viven en situación de pobreza. Estoy hablando de 7.500.000 mujeres que están en situación de pobreza gracias a las políticas de su gobierno. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Las mujeres le plantamos cara. Las mujeres somos las primeras que le hicimos un paro general a este gobierno. Fuimos las primeras que salimos a la calle a decirles que no vamos a respaldar sus políticas de recorte y de ajuste. ¿Sabe qué, señor Presidente? También ustedes que le pusieron freno, porque tengo que decirlo, porque fueron en su mayoría los votos del oficialismo los que nos privaron a las mujeres del derecho al aborto. ¿Saben cuánto está subejecutada la partida de desarrollo de salud sexual y procreación responsable? En un 60% está subejecutada esa partida. Ahora en el presupuesto de este año la duplican. ¿Pero para qué la duplican? Para subejecutarla y después utilizar esa partida. ¿Para mandarla a dónde? Seguramente a seguridad. ¿Qué es lo que vienen haciendo? Porque ahora en la provincia de Córdoba nos han mandado gendarmes a patrullar las zonas calientes, se suben a los colectivos y le piden la documentación a la gente. Es una vergüenza, señor Presidente, una vergüenza. Por eso quiero decirle que no voy a acompañar este presupuesto de ajuste, no lo voy a acompañar por los trabajadores del INTI, por los trabajadores del INTA, por los trabajadores de fabricaciones militares, por los trabajadores de CADEIN, de PLASCAR, por los trabajadores y trabajadoras de FADEA. Y no lo voy a acompañar fundamentalmente porque soy una diputada de una provincia. Y porque un gobierno de salvajes unitarios, lo único que va a federalizar va a ser la pobreza y el ajuste. Nada más, y a los diputados de las provincias se los digo, ténganlo en cuenta, lo único que van a federalizar es el ajuste. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.